Tribuna Pública Programa de análisis político con actitud veraz Donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos Tribuna Pública Producción y dirección Alexis Pola Estimado público, los saluda su servidor Alexis Pola En nuestro programa del día de hoy contaremos con la presencia de dos destacados personajes de la sociedad civil El delegado de la Benemérita Cruz Roja Mexicana en el Estado, Ingeniero José Esparza Y el licenciado Francisco Coronato, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos Y ex procurador general de Justicia en el Estado Conducirán el programa Don Mario Estrada y Teodoro Rentería Qué gusto saludarle a nuestro auditorio en Tribuna Pública De nueva cuenta nos encontramos en este bello espacio de las quintas Don Mario Estrada y este es su servidor Don Mario, ¿cómo está? Gusto saludarle, buen día Pues primero saludar a nuestro auditorio Y hoy tenemos un programa maravilloso Porque están con nosotros dos personalidades que han tenido mucho que ver con la sociedad José Esparza, nuestro representante o delegado de la Cruz Roja Y aquí Paco, ¿verdad? Querido señor Conocemos desde los 80, ¿verdad? Ha estado activo en la política nuestra Así es que, pues vamos a compartir con nuestro público Ciertos aspectos de la vida que aquejan al morelense Anteño, damos la bienvenida pues a José Francisco Coronato Quien es un académico, un hombre de estudio Vinculado siempre con los temas humanistas Con los derechos humanos en nuestra sociedad Más que tu paso por la Procuraduría Paco Se te recuerda y creo que por muchos años Por tu presidencia al frente de la Comisión de los Derechos Humanos Del Estado de Moros Y Pepe, igualmente gracias por estar aquí con nosotros Bueno, pues por el tema humanista, don Mario ¿Qué le parece arrancamos? Empezamos por ahí con Francisco, ¿verdad? Y desde luego, pues este, como Primero, para fortalecer el municipio Allá en los 80, si no me acuerdo mal Después dos veces representante de la Comisión de Derechos Humanos Posteriormente procurador, ¿verdad? El tema, uno de los temas Que más aqueja ahorita A la sociedad morelense Es la decisión de la Procuraduría Últimamente En interpretar El fuero Que tienen los funcionarios públicos Me refiero al caso específico De este síndico de Jirtepec Este señor Este Castillo Vega, ¿verdad? Que golpeó a su esposa Hasta con pistola Presencia de su hija El Día de las Madres Presenciado por toda la sociedad Llaman a la policía Levantan el acta Y la Procuraduría Lo deja libre Porque según ellos Tenía fuero Para poder cometer Ilícitos Francisco, tú fuiste Director de De la Procuraduría Yo quisiera que el público Supiera Tu interpretación De lo que es el fuero Para nuestros H Políticos, ¿verdad? Con mucho gusto Yo quisiera Primero decirles Que les agradecemos Esta deferencia Es un verdadero privilegio Volvernos a reunir Estar aquí En un tema También De más Importantísimo Como es el humanismo Y en este caso Representado a través De la Cruz Roja Pero con mucho gusto Contestaré a la pregunta Yo creo Que parte de esto En este caminar De nuestras instituciones Es fundamental El que esas interpretaciones Sean acordes A lo que la norma Constriñe Simplemente Y sin prejuzgar Porque no tengo Más elementos Más que lo que se comentó A través de los medios Diría que el fuero Constitucional De ninguna manera Puede ser Un coto de impunidad No puede ser Que permita Que un Representante público Un servidor público Cometa un ilícito Y que esto quede impune De ninguna manera El fuero Constitucional Es una prerrogativa Que le corresponde A determinados Servidores públicos O representantes populares Pero en cuanto A la función Que desempeña De tal manera Que con esto Creo que es fundamental Que quede claro Que nunca una norma Puede Conllevar La impunidad Porque precisamente Para eso Bajo ese contrato social Se generaron Las normas jurídicas Para tutelar Y proteger Los derechos Fundamentales De ninguna manera Sería válido Que sería Para que Se estuvieran Violentando Pero legalmente ¿Cómo se puede Establecer la norma? Para que no Quede a criterio Del procurador En turno ¿Cómo se aplica Esta ley? Bueno, ahí inclusive Tenemos dentro Del ámbito jurisdiccional Como máximo tribunal Las interpretaciones Las resoluciones Que da la Suprema Corte De Justicia De la Nación Donde determinan Una postura Determinada Para que esa Interpretación No quede Al arbitrio O al aspecto Subjetivo De tal o cual Servidor público Pero en este caso Parece que fue Al arbitrio Del procurador Bueno Habría Y la persona En este caso La víctima Tendría posibilidades De agotar Alguna serie De recursos Para poder generar Esa accionar Que corresponda Finalmente Yo creo Que en una En un estado La norma jurídica Inclusive a través De tratados internacionales Se reconoce Que deben detenerse Medios de alcance De impugnación De un acto De una autoridad Para poderse Revisar Y finalmente Poderse resolver En consecuencia Grandes Grandes resabios Paco Este y otros muchos Que existe En la procuración De justicia Después de la siguiente Pausa Te cuestiono Don Mario Estrada Una pausa Amigos del auditorio De Tribuna Pública Y continuamos Tribuna Pública Programa de análisis Político Con actitud Veraz El gobierno del estado Construye el nuevo hospital Del niño y del adolescente Contará con seis quirófanos Veinte camas Para terapia intensiva Noventa camas En sables Y un área Para especialidad Esta obra Permitirá brindar Atención médica A un mayor número De pacientes infantiles Morelos Tierra de libertad Y trabajo Gobierno del estado La Salle Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo Es momento de dar Lo mejor de ti Y superar tus límites Te invitamos a ser parte Del Triatlón Teques 2011 Natación, bicicleta Y carrera En un solo lugar El lago de Tequesquitengo Ven y participa El sábado 25 de junio Mayores informes En www.morelostravel.com Tribuna Pública Programa de análisis político Con actitud veraz Déjeme entrar al tema del humanismo Me parece extraordinario Creo que es algo elemental hoy también En esta avasallante inseguridad Y circunstancia que está nuestra ciudad Y nuestro estado Y Cruz Roja Es un factor fundamental Y los derechos humanos Tú eres un enamorado del tema Francisco Cruz Roja Sus avances en el estado Y la gran labor que ha estado Hoy en día Empeñado José Esparza Por favor Gracias a tu auditorio Gracias Y pues afortunado Por tener estos cuatro personajes Junto a mí En el caso de Vigerio Mario Estrada Pues su familia Nos donó los terrenos Donde estaba La Cruz Roja O sea que La Cruz Roja es gracias A la gente que estuvo atrás Antes de mí Nos entregó una Cruz Roja sólida Y lo que tenemos que hacer En este momento No solamente conservarla Sino levantarla Y no conformarse Con que está bien Porque en ese momento Se cae Nosotros estamos ya En este momento Preparando dos lugares En Valle de Vázquez Conocido también Como Los Hornos Está entre Más o menos Como a unos Veinte kilómetros De Guautla Que es el límite Del estado De Morelos No hay Cruz Roja Y Servicio de Salud Afortunadamente Si lo hay Pero ocho horas Nada más Y el Platicador De Alacrano De Víbora Pues no tiene horario Entonces hay que estar Ahí con una Cruz Roja Y vamos a estar Aproximadamente En el mes de junio Estaremos dando servicio En Guautla Y estaremos dando servicio Cuatro meses después Por el mes de noviembre En Pueblo Nuevo Donde si no hay Un centro de salud Ahí no hay centro de salud Pueblo Nuevo Pertenece a Tlalpizapán Nos queda cerca A Zacatepec Y vamos a También ahí Abrir otra Otra base De Cruz Roja Tenemos un terreno De cuatro mil quinientos metros En la calle Felipe Rivera Crespo Aproximadamente Como a cuarenta metros De Plan de Ayala Ahí pensamos Trasladar Nuestra nueva Cruz Roja Una Cruz Roja Que dará servicio Calculemos Tres veces más De lo que vamos ahorita Damos aproximadamente Ciento diez mil servicios Al año Ahí pretendemos Llegar a los Trescientos cincuenta mil servicios En el año dos mil doce A finales Porque hacer la obra Nos va a llevar Un buen tiempo ¿Por qué? Porque no tenemos dinero Tenemos que buscar el dinero Para poder hacer la obra Y esperamos Y tenemos confianza En que este año Lo logremos Cruz Roja Es una institución Que cuando entras Dices que ¿Dónde estoy? Yo no soy doctor Sin embargo Te vas apasionando Te va Cautivando Te va prisionando Y te das cuenta Que la juventud Que pasa por Cruz Roja Es una juventud Con valores Muy grandes Muy fuertes Yo puedo presumir No yo No presumir yo José Esparza Sino presumir a la Cruz Roja Que todos los paramédicos O el 95% mínimo De los que ustedes ven Las ambulancias Todos son egresados De la Cruz Roja La Cruz Roja Es un semillero De paramédicos Es más Para ser paramédico En esos momentos Tiene que tener La certificación De la Cruz Roja Mexicana A nivel nacional Cualquiera que estudie Para paramédico En donde sea Si no tiene El aval De Cruz Roja No se reconoce Quiero que sepan Que tenemos Aquí en Cuernavaca Nada más 12 médicos Tenemos 24 horas De servicio médico Y efectivamente Cuando una persona Tiene un problema A las 3 de la mañana No encuentra a su médico Pensando que tenga Un médico de planta Entonces A donde tiene que ir Que no lo piense Que llame a la Cruz Roja Y si el problema es grave Mandamos una ambulancia Y lo trasladamos A nuestras instalaciones médicas Donde van a ser atendidos Con calidez Calidad Y rapidez Es algo que le caracteriza A la Cruz Roja Lo que hemos hecho Para recabar fondos Pues organizar Un baile blanco y negro Ustedes nos apoyaron Con la prensa Organizar Por ejemplo Dentro del mes de septiembre Un juego de fútbol Entre las estrellas De Televisa Y un equipo de Morelos Va a ser en el centenario El 10-12 de De marzo De septiembre Para recabar Sobre 500 600 mil pesos Buscando Cosas Para recabar fondos Buscando Iniciativa privada En México Tengo una cita Para el mes Que entra Con el señor Ingeniero Carlos Slim Que trabaja en Telmex Espero que él Se ponga las pilas Él estuvo De compañero En la carrera Espero que Lo convenza Porque tenemos Grandes retos En Morelos Una base Allá en Valle de Vázquez Donde no hay nada Otra base En Pueblo Nuevo Donde ni siquiera Hay un centro de salud Tampoco Entonces Es urgente Que Cruz Roja crezca Es urgente Porque Este evento De Haití A mí me cimbró Porque yo estaba Recién Ingresado a la Cruz Roja Y vi como la gente Con qué cariño Llegaba Con sus medicamentos Con agua Con alimentos Con qué entrega Y puedo decir Que había mil personas Voluntarios Emplayando Acomodando La mercancía Esta labor Altruista Humanista Que bueno Que pegue ahí En el sector De los jóvenes Y te lo comparto Francisco Porque Cae detenido Pablo Salazar Mendiguchía Exgobernador Del estado De Chiapas Pero ese vínculo O respeto Que se da Entre exgobernador Y gobernadora Actual Exactamente Es por No respetar Lo que en un momento dado Estaba dedicado Al humanismo Que era El dinero Que llegaba A los municipios Después del huracán Están Once mil y tantos Millones de pesos Que los desvían Y hay un peculado Muy delicado Nuestras generaciones Tú que estás vinculado Paco En la academia Y en el tema De los derechos humanos ¿Cómo vamos en valores? Bueno Sin duda Que desafortunadamente Vivimos una crisis Muy marcada En cuanto a estos valores Pero instituciones Como la Cruz Roja Mexicana Y permítame poner Este ejemplo Lo dijo bien Nuestro querido amigo El señor delegado El ingeniero Esparza Son semilleros Son instituciones Que permiten Que un miembro De nuestra sociedad Reciba Lo que significa Esa satisfacción De poder contribuir Para cuidar Para coadyuvar De que un ser humano Se restablezca En su salud Se le atienda En un caso de emergencia Yo recuerdo Por ejemplo Como la Cruz Roja Y aquí yo quisiera señalar Que parte Para poder avanzar Y salir de esta crisis Depende En la medida En que nos podamos Concientizar Involucrarnos En esos derechos Fundamentales El de la fraternidad De la solidaridad Que se genera A través de acciones Como las que se dan Yo recuerdo Y aquí Hablabas tú De esos desastres Que hemos tenido De las lluvias Por ejemplo Tantorrenciales Que se han generado Inclusive Déjenme decirles Que ahora Que estaba viendo Los antecedentes Observaba Como precisamente Nuestro país En 1907 Si me permiten El comentario Se hablaba De que en Monterrey Nuevo León Había habido Una serie De desastres Impresionantes Y que hay Una serie De personajes De señoras En el Distrito Federal Se dan A la tarea De acopiar Víveres Medicamentos Y se van Precisamente Allá A ayudar De alguna manera Para que Ese desastre Esa laceración De las personas Se pudiera Minimizar De algún modo Después de la siguiente Pausa Te cuestiona Don Mario Estrada Una pausa Amigos del auditorio De Tribuna Pública Y continuamos Tribuna Pública Programa De análisis Político Con actitud Veraz El gobierno De Morelos Lleva a cabo La rehabilitación Del Jardín Juárez Como parte De la cuarta Etapa De remodelación Del Centro Histórico De Cuernavaca Esta es una obra Del gobierno Del estado Destinada A fortalecer El desarrollo Turístico Y comercial Morelos Tierra de libertad Y trabajo Gobierno del estado Consulta Litovsky Empresa líder En opinión Pública Dice El periódico Más vendido De los cinco Que evaluamos Fue La Unión De Morelos Se vende El 80% Más que el segundo Diario En Morelos Estudio completo En launión.com.mx La Unión El periódico Más leído En Morelos En esta ocasión Invitándolos Nuevamente Para que vengan A disfrutar De nuestros Desayunos Sabatinos Y el día Domingo De nuestro brunch Que ya conocen Ahora con ceviches Y postres peruanos Tenemos platillos De la cocina italiana Española Mexicana Postres Y además una mesa Con tepanyaki Donde le podremos Preparar los platillos Que usted elija También los invitamos A que venga A degustar Una comida Con excelente variedad De platillos Y conocer Nuestro nuevo menú Y amplia gama De vinos Ya lo saben Los esperamos aquí En Ostería En las quintas Si recibes alguna llamada Pidiéndote que deposites Dinero a cambio De un premio O para dejar En libertad A uno de tus familiares No lo hagas Podría tratarse De una extorsión O secuestro Denuncia Al teléfono 329-1500 Extensión 1209-1207 O acude A la Procuraduría General De Justicia De Morelos Tribuna Pública Programa De análisis Político Con actitud Veraz Esta vocación De servicio José También se debe De retratar Y proyectar Al servicio Público Francisco Entonces ya se alusionas Un momento Al tema De que No están todos Los que deben De estar Y los que debieran Estar Están Desplegados En la sociedad Y traes una visión Una lucha De exigencia Clara A los partidos Políticos Si sin duda Yo creo que algo Que ha venido A frenar El avance Del desarrollo Democrático De nuestro país Han sido los propios Partidos políticos Que no han cumplido Debidamente su función Desde el punto de vista Constitucional Y ético Diría yo Y precisamente Hoy En nuestro estado Y por supuesto A nivel nacional Tendremos una gran oportunidad De que nosotros Como sociedad La gente De bien Podamos Incidir Y ellos Obligadamente Actuar En consecuencia Y aperturar Esos espacios Para que Nuestras gentes Que tienen Una acreditación Un devenir histórico Que les ha caracterizado De reconocimiento De trabajo De esfuerzo De congruencia Puedan precisamente Darle forma Y forjar Esas instituciones Que tanta falta Nos están haciendo En nuestro estado Y en nuestro país Sin duda alguna ¿Y qué tan difícil Lograr ese convencimiento? ¿Qué sientes tú Cuando te acercas Con los dirigentes políticos Y te dan a ver así Con cara de que Espérame tantito ¿Qué estás buscando? Bueno Incluso a través de ustedes Como medios de comunicación Ya han Varios de ellos De voz Han manifestado Que han abierto Siempre Por estatutos Etcétera Yo creo que aquí Yo creo que aquí Lo importante Es que se hagan Los hechos Que verdaderamente Asuman eso Pero de una forma Transparente Que sea precisamente Desde la propia base De nuestra sociedad Donde salgan Y se reconozcan Esos liderazgos Para poder avanzar Yo creo que Es un momento Donde se están dando Ya ese tipo De acciones Y creo que Ellos están obligados Porque ya no hay Para más Si no se abre La sociedad Ya está Con una exigencia Una exigencia Muy importante Y bueno Nosotros tendremos Desde todas las trincheras Que seguir abonando Ese terreno Y esta credibilidad A la que haces alusión José ¿Basada en qué? ¿Por qué Cruz Roja Ha mantenido Y ha logrado Durante tantos años Desde su creación El mantener Esta credibilidad? Te voy a dar Un ejemplo simple En el centro Acopio de Haití Llegó un momento Había muchísimas gentes Digo, en ese momento Había 150 personas Tenían hambre Y querían abrir Latas de sardina Para hacerse unas tortas Y llegó alguien No, discúlpenme Aquí no se abre Una lata de sardina Si alguien la regaló Para Haití Tiene que llegar a Haití Entonces Vimos a varios restaurantes Llevaron tortas Y comieron tortas Yo no sé Si haya sido un 4 o no Pero se dieron cuenta Que lo que ahí llegaba Tenía que llegar A su lugar de final O sea, el dinero Que llegaba En dinero En lo que va Tenía que llegar Y las cuentas claras Y amistades largas Como dice el dicho Yo podría agregarle A lo que dice José La diferencia Entre el enfoque público Y lo que es La Cruz Roja Privada Es que La gente que acude A ayudar A la Cruz Roja Es gente que tiene Vocación de servicio Es decir No van a robar Van a querer ayudar Y yo creo En eso estriba La confianza Que la gente Tiene en la Cruz Roja Que no son políticos Que entran a la Política Con la idea De beneficio personal Y de grupo Yo quisiera preguntarle A nuestro querido Coronato Paco ¿Verdad? ¿Cómo podríamos Nosotros hacer Que los El enfoque político Normal De los mexicanos Es entrar a la política No para servir Claro Hablan mucho Pero los hechos Los desmieden Pero ¿Cómo podríamos Hacer Que empiece a entrar Gente Con vocación Y amor A México? Bueno yo creo Que en una primera instancia Diría yo Que este derecho Al sufragio Que nos corresponde Seamos muy cuidadosos Por ejemplo Ahorita van a empezar A buscar A organizaciones A sociedad civil Y en ese orden Obligarlos Construirlos De alguna manera ¿Cómo se me ocurre Por ejemplo? A través De ustedes Como medios de comunicación Que transparentemos Sus compromisos Que ellos De cara a la sociedad Suscriban Un compromiso Donde establezcan Precisamente El abrir Esos espacios A la gente De bien Desde el punto de vista Previo Yo diría ahorita En el proceso electoral Pero ¿Qué tiene que hacer También Ingeniero? Y gracias por la deferencia De sus palabras Siempre es un respeto Y un cariño recíproco De veras Que mucho Atesoro igualmente a ti Teodoro Y aprovecho En Alexis Pola También su generosidad De siempre Pero yo quisiera decirles Ya como servidores públicos ¿Qué nos está haciendo falta? Parte del problema De nuestro país Es que las instituciones Se reinventan Cada A cada rato Al antojo Al capricho A la bulia A la omisión O al punto de vista De cada quien Cuando deben De mediar Programas Que trasciendan Administraciones públicas Tienen que tener Una visión De 20 30 años ¿Y qué se requiere Para ello? El que Se Implementen Reformas Constitucionales A nivel Federal Para que lo que hoy Se habla Como participación Ciudadana Se traduzca En programas De acción De las instituciones Que quien llegue Tenga la obligación De darle una continuidad Quiera o no En base A lo que su propio Consejo De participación Ciudadana Pueda establecer El tiempo nos come José El tiempo nos comió Francisco Don Mario Nos despedimos Bueno Yo quisiera invitarlos En otra ocasión Porque quedaron Muchas preguntas En el entintero Esperamos que Nos hagan favor Otro día De compartir Esta experiencia De cada uno Con nuestro auditorio Muchas gracias Por su presencia Muchas gracias 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 Tribuna Pública Programa De análisis Político Con actitud Veraz Donde usted Encontrará La opinión De los directores De medios Más reconocidos De Morelos Producción Y dirección Alexis Hola Papa ¿Qué tal? Si te gustó Si te gustó Si te gustó Ya De cada uno ¡Gracias!